si no, jajame checar eso de atrás me tiene ah está mi canal lo hace compartir? si, guan ah me cayo chile en el ojo Ah, puta madre, madre, chica. Sí, se está transmitiendo. Comparto... Sí. Chayón de tosí, ¿no? Sí. Pero puedo ser en el grupo. Joder, en él, chica, estamos siendo vistos por millones de personas. Uh. Pero nada más se ve o se oye? No, también escuché el audio para compartir el micrófono. Igual, chequenlo también. Se voy, a ver. Un saludo a todos, a mi abuelita que me esta viendo desde guanaparte Exactamente Bajala, bajala de acá Ah se mamo Puta madre hijo de puta No digas maldiciones wey Ay 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 Ah si nos van a desmonetizar De donde, de donde, marquen, marquen Mata el culero Eh que pedo wey No bebe Eh wey, ni siquiera me asome wey Ahí viene, ahí viene Otra vez Cabrala, cabrala que miedo eh Estoy debajo de ti Juan No se mamo Hazte pa'ca uchiha, acercate pa'ca No 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 Ufff Ufff Checa si viene wey Si, si viene, viene uno de acá wey de ese lado Y verga No 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 mames como lo falle wey Agachate Agachate No Ah No No La cedí, la cedí Valió verga Ya somos 4, a lo mejor ya ganamos Y luego ya estamos haciendo un Face Hombre, ya pegamos Estás bien pro, güey Nada, lo mató en la Lo va a compartir en fail, güey Si, 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 como quieras Le voy a poner algo interesante como... ¿Quieres entretenimiento? Compártelas en las de Free Fire y todo eso Si, 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 si... Este es tu video Lo estoy buscando en la aplicación pero no me sale Más risas... Le pusiste Piranha Squad, ¿verdad? Simba No los contеров No me pierdas Seras no me pierdas El al police ¿Habas un carro? ¿Más! No, alto No escucho lo del juego, como que se bajó el volumen creo, si me pasa así a veces No entendí una vez me cae el palo El tiene rote de no, pero... Ah, tengo el pinche ojo enchilado No mames cabron, por el ojo no se come, no te pases de verga No, es que estaba agarrando de los macizos, y me empece a tallar el loco No mames Si les agarraste de los macizos ya No hay forma ahí no Vamos a ver, vamos a ver Yo no veo a nadie aquí Yo no veo nada, voy Que bobo, no vale Wey, escucho más sus sonidos de ustedes que los mios ¿Qué es eso? Ah, que bien. No me hagas nada. ¿Qué es eso? no está en el topo de la foto es un bot no? no ok va subiendo otro ok no tenía armas ahora si ya tengo ay ay cuida no no mames no aquí 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 no tiene nada está en blanco no no mames no 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 ¡Gracias por ver el video! No estoy atreviendo. No estoy atreviendo. Están yendo, no? Están peleando acá. Vamos, bro. Eh... no sé. Yo esta no voy bien. No estoy atreviendo. 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 Ya mataron a alguien wey Mataron a alguien No mames Tengo uno adentro No Ah loco Ah si No 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No lo aguanto, ahí te hago ¿Estás saliendo? ¿Estás saliendo? ¿Estás saliendo? ¿Estás saliendo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No me dejaba poner escalera. ¿Y eso? ¿10? ¿10? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasa? No mames nada ¿Qué? No mames nada No mames nada No mames nada Mames nada Mames nada